¿Qué es la colecta de Río Verde? En esta ocasión, pues la finalidad es, pues ya casi se ha concretado el cambio de inmueble y pues necesitamos invertir algo de dinero para adaptar las oficinas. Es un proyecto que tenemos muy bueno, como un centro de respuesta inmediata y que pues en los próximos días esperamos ya echarlo a andar. Pero además otros gastos administrativos que se nos presentan, hay que darle cumplimiento sobre todo a Hacienda, gastos que también generan administrativos como son aguinaldos del personal. Y bueno, es una época muy complicada para todos. Bueno, siempre la realizamos en este mes de diciembre, el inicio es el primero de diciembre. Creemos que al 15 de diciembre ya pudiéramos terminar. Igual estamos por organizar un evento que teníamos pensado, pero bueno, no se ha concretado igual. Pero sí, queremos terminar para el 15 de diciembre. Pero sí, en varios puntos, como uno de ellos es aquí en la plaza principal. Algunas calles, como el ingreso de las calles más importantes aquí en el municipio, que es la Morelos y carretera. Algunos días ahí en la carretera federal, con el apoyo de algunas autoridades que nos apoyen en dar la seguridad a los elementos. Y también pues casa por casa, se van a sumar algunas instituciones de apoyo a quien agradezco. Y pues bueno, invitar a la población que participe y se sume a esta colecta. Creo que sí, la meta es un poquito alta, pero bueno, esperemos que sí se dé. Ya estamos calculando los gastos que vamos a invertir en adaptar el inmueble que nos van a prestar para hacer las nuevas oficinas. Y bueno, el costo es por ahí de mantenimiento es alto. Creemos posiblemente un de gasto que se pudiera utilizar ahí de 60 a 70 mil pesos. ¡Suscríbete al canal!